Y te encantará lo que hicimos. Dick, cuéntale eso. ¿La cancha de tenis? Dick me lleva a una cancha de tenis y dibuja unas líneas del mismo tamaño de la cocina. El fregadero a la derecha y el extractor a la izquierda. Zona de empaquetado. Acompañantes. Aquí irán las hamburguesas listas. Perfecto. Y aquí estará la rampa. Podríamos mover esos. Ok. Batidoras múltiples. Ok. Llevamos a todo el equipo y los hicimos trabajar como si hubiera hamburguesas y papas. Bien, Steve. Debes anticipar eso. Tienes que mantener la bandeja, ¿ok? Ok. Y Dick estaba corriendo con una vara y les decían dónde deberían estar. Van aquí. Tony, ¿realmente vas a olvidar los pepinillos? Lo hacían una y otra vez sin parar. Lo coreografiaban como si fuera un ballet de hamburguesas. ¿Qué pasa allá? Sí. No. No. Todos deténganse. Basta. Condimentos uno. Condimentos dos. Son los pepinillos y las cebollas. Es una maldita hamburguesa. Vamos, de nuevo. Todos salgan de aquí. Usaré la tiza rosa. El root beer y el jugo. ¿Ven todo el espacio que hay ahora? Arreglamos el problema con las freidoras. Así que ahora, esta es la estación y las freidoras estarán a la derecha. Empiecen. Muy bien. Vamos, chicos. Esta estación les voy a gustar. Es por la mesa giratoria. Esas hamburguesas están listas. ¿No puedes? Esperen. Aún creo que puede mejorar. ¿Qué quieres cambiar? Cambiaré todo. De vuelta a la izquierda, por favor. Ya lo equivoqué. Esto es mejor. ¿Está bien? Eso creo. Ahora, ahora vayan a sus posiciones. Ok, muy bien. Finalmente, luego de unas seis horas de esto, pudimos conseguirlo. Es una sinfonía de eficiencia. Todo es productivo. Muy bien, Jasper. Esos pepinillos se ven bien. Ketchup. Usen la mesa giratoria. Esfuérzate más, Ed. Pepinillos, pepinillos y... ¡Mostaza! ¡Mostaza! Le llevamos los planos a un constructor e hicimos la cocina tal como queríamos. ¡Tarán! Spirit System nació. Es el primero del mundo en entregar comida tan rápido. Era revolucionario.